Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si me ven con la tablita de ayuda es que hemos cambiado pauta para variar a última hora y como de costumbre, aquí estamos a prueba del estrés de la producción que liquida a mucha gente, pero que a nosotros nos va dejando mantenernos en velocidad y actitud de vuelo. Hoy tenemos que hacer un raconto de cosas tan interesantes como el Reino Unido vinculado al tema Malvinas. Como ustedes saben yo estuve en Malvinas, pero lo que todo el mundo nos siempre enseña es que el puerto natural del sur del continente es Montevideo porque es una gran bahía de bolsa pero con una gran profundidad. El puerto de Buenos Aires que es virreinato en aquel entonces mientras que Montevideo era capitanía general, si no lo dragan permanentemente con el eslogan que hay que mantener, todo el aluvión del Paraná y del Uruguay se quedan sin puerto prácticamente. Y entonces los ingleses querían Montevideo, querían Montevideo para tener control del Atlántico Sur, pero siendo una capitanía general nada más, la guarnición de Montevideo derrotó dos veces a la flota inglesa. Como no querían volver derrotados, se fueron entonces al virreinato, es decir, Buenos Aires, y lograron entrar. La guarnición de Montevideo, esto es historia pura, cruzó el río Uruguay, entró por atrás, reafirmó la posibilidad de lucha de la sede del virreinato y volvieron a derrotar a los ingleses, por lo cual el rey de España le otorgó a las ciudades San Felipe y Santiago de Montevideo el derecho a usar en su escudo de armas dos banderas inglesas abatidas. Bueno, como al fin y al cabo estábamos del lado no nazi en la Segunda Guerra, vestimos calzado y alimentamos a los británicos y a todos los aliados, después dijeron, bueno, ¿y qué tal si pudieran dejar de lado algunos ruiditos y se pusieran a hacer las cosas como se deben hacer? Y dejamos esto de lado y mantenemos buenas relaciones. Bueno, de algo de eso y mucho más vamos a hablar en nuestro dossier de hoy. Señor director, disponga usted de las cámaras. Lo que vemos aquí es la realidad contundente en pleno desarrollo y desde luego nos habla de lo que tenemos que hacer en este momento para estar al tanto de lo que realmente ocurre y lo que está por ocurrir. Aquí tenemos una nota del 31 de enero de 2020 que dice Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia, dice que podría aprobar el poder para convocar al voto consultivo e independencia de los tribunales, es decir, la independencia de los que ejecutan la ley. Está en Edimburgo, Escocia, en el Reino Unido, y es la primera ministra, Nicola Sturgeon, dijo Este es un momento crucial para el Reino Unido y Escocia. Esta noche el Reino Unido dejará la Unión Europea, oyeron, ¿no? Dejará la Unión Europea. Será un momento de verdadera profunda tristeza para muchos de nosotros en todo el Reino Unido y aquí en Escocia, dado que está sucediendo contra la voluntad de la gran mayoría de nosotros, esa tristeza estará teñida de ira. Y luego agregó, para lograr la independencia de un referéndum, siempre que eso suceda y que sea este año, vamos, y quiero después de todo las próximas elecciones escocesas, ¿no? Las elecciones escocesas, debe ser legal y legítimo, es un hecho simple. Debe demostrar que hay un apoyo mayoritario a la independencia y su elegibilidad y debe estar fuera de toda duda. De lo contrario, el resultado, incluso si es exitoso, no sería reconocido por los otros países. Y la mejor manera de lograrlo, aunque no sea ideal, es llegar a un acuerdo sobre la transferencia de poder parlamentario escocés, tal como lo hicimos para 2014. Eso significa que no puede ser definitivamente dicho que no sería legal, pero igualmente no puede ser describido como ser fuera de la duda legal. La cuestión de esta reserva constitucional específica de la ley y de Escocia coloca cualquier forma de referéndum de independencia fuera de los poderes del Parlamento escocés, o en su lugar deja una margen abierta para un voto consultivo no vinculante y nunca se ha aprobado en los tribunales. Esto significa que no puede decirse definitivamente que no sería legal, pero tampoco que pueda describirse como más allá de toda duda legal si se presentara una propuesta de referéndum sobre esa base sería impugnada en el tribunal. Ahora, si un tribunal dictamina que era legal, no sería un referéndum, sino un evento. Pero desde el 14 de diciembre de 2019, en la hermana Span TV, el analista Gonzalo Cañete daba cifras y luces sobre la verdadera situación de Escocia respecto del Reino Unido. Sin duda alguna lo hace, y lo hace porque creo que incluso si ese debate no hubiese sido tal, hay un interés muy fuerte, es por decirlo de algún modo, y permítame el público llamarlo así, Escocia es el rehén entre la batalla de la Unión Europea con Reino Unido. La Unión Europea, en mi opinión, desde un punto de vista económico y estratégico, tiene un pánico terrible a perder a un miembro como es Reino Unido, porque si la Unión Europea pierde a una de las mayores economías de la Unión Europea que es Reino Unido, sale del club, y además ve que el progreso, el crecimiento económico o las relaciones comerciales prosperan, una Unión Europea que actualmente no puede presentar muy buenos datos macroeconómicos y con unas tasas de paro medio bastante más elevadas que las de Reino Unido, no hay que olvidarlo, o que las de Estados Unidos, a lo que se enfrenta realmente es que Escocia será utilizada como rehén o como moneda de cambio para forzar los intereses de Reino Unido con la Unión Europea. No dejó de hacerlo, nunca dejó de ser una moneda de cambio, y ahora lo es más, porque a lo que afecta el proceso de Escocia dentro de esta relación entre Reino Unido y la Unión Europea y ese posible Brexit es a una descomposición territorial del Reino Unido. Es como si mañana escuchamos que la Unión Europea reconozca, como ya se sugirió por parte de la Unión Europea del pasado con respecto a Escocia, que mañana, por ejemplo, sugieran que territorio catalán, Cataluña, pueda ser reconocida como un país miembro de la Unión Europea en caso de desintegrarse de España. Esto sería algo que probablemente el Reino de España rechazaría por completo, pondría una queja formal contra la Unión Europea, y que jamás contemplaríamos, pero en el caso del Reino Unido, si se considera la posibilidad de que Escocia, si es independiente del Reino Unido, se aceptaba como país dentro de la Unión Europea. Y esto es la moneda de cambio o la manera de poder coaccionar al Reino Unido en esa negociación. Ahora, en la práctica, ¿qué significa este Reino Unido sin Escocia? ¿Cuánto refleja, por ejemplo, en parte de su economía o de las decisiones que se puedan tomar dentro del Reino Unido? Pues creo que incluso sería más relevante o más potente que lo planteemos al revés. ¿Cómo sería Escocia sin el Reino Unido? Porque casualmente el mayor socio comercial de Escocia es Reino Unido. Casi todo el comercio que exporta Escocia forma parte de más del 60% de sus exportaciones se las vende a Reino Unido. Y después de eso, el segundo país al que más vende es Estados Unidos. Por lo tanto, la Unión Europea tiene un peso relativamente pequeño, en torno al 15%, con Escocia. Así que Escocia debe elegir la lógica y los números. Su comercio se basa principalmente en Reino Unido y en Estados Unidos, pese a que políticamente quieran orientarlo hacia la Unión Europea. Así que, en este caso, la pérdida de peso del PIB de Escocia para Reino Unido es algo que evidentemente le afecta y que puede minar o dañar la economía británica. ¿Qué duda cabe? Como el hecho de que si sacásemos Cataluña del contexto de España afectaría al PIB de España. Por supuesto que sí. Pero la cuestión aquí es que no existe una supervivencia comercial y económica de Escocia sin estar dentro del Reino Unido porque si eso implica dejar de comerciar con el Reino Unido en las condiciones actuales o implica dejar de comerciar con Estados Unidos, se le complicaría. Añado un apunte más para la audiencia. Donald Trump prometió un nuevo y gran histórico acuerdo comercial con Reino Unido si se producía ese Brexit definitivo. Y si no se producía, negociaría entonces con la Unión Europea. Bueno, todo parece indicar que, dados los resultados, ese Brexit definitivo se va a producir porque ha sido ratificado por los votantes en las elecciones británicas. Y por lo tanto, Donald Trump, una de sus promesas será cerrar un acuerdo comercial histórico con el Reino Unido que incluiría a Escocia que ya es de por sí, para ellos, su segundo mayor cliente, los Estados Unidos. Por lo tanto, a lo mejor los intereses de los escoceses están por lo político hacia un lado pero en lo económico y su bolsillo hacia otra dirección. Complejo panorama. Nos quedamos con eso por ahora. Gonzalo Cañete, te agradezco el análisis. El que le pega a su familia se arruina, ¿no? El presidente de Argentina, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Cristina, mintiendo sobre Venezuela y haciendo méritos para que el Fondo Monetario Internacional ayudara con la monstruosa deuda. Cristina, además, caramba, Cristina, ¿quién te ha visto y quién te ve? Nos demostró ningún rasgo de solidaridad. No aludió al bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela ni nada de eso. No hay democracia en todo el resto de la región. Funciona la democracia, es una falacia. En Venezuela, ¿hay presos políticos? Sí. Sorry. Hoy, con la comida, estamos igual que Venezuela. Gracias. Gracias. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. ¿Qué tal? Las circunstancias son duras, ¿no? Y hay que ponerse a tono con los poderes. Eso a algunos le llaman pragmatismo. Otra traición a la patria grande latinoamericana. Y vaya, ni se puede decir todo lo que Chávez hizo por la hermana República Argentina. Bueno, a ver. Yo creo que Venezuela tiene un régimen autoritario que se hace muy difícil objetivamente defenderlo. Es un gobierno que en su origen es democrático, pues la gente votó, pero la verdad en su ejercicio ha cometido abusos definitivamente. Está bien suspendido el Mercosur. O sea, el Mercosur establece que hay una cláusula... A mí lo que más me preocupa es lo que está pasando, más allá de si Venezuela participa o no del Mercosur. Lo que me preocupa es lo que ha dicho Bachelet. Las ejecuciones. Eso es una gravedad enorme. Eso es una gravedad enorme. Y lo que creo es que tenemos que rápidamente recomponer la institucionalidad de Venezuela, que evidentemente Maduro no la está garantizando. Esto no es la mejor institucionalidad para Venezuela. Ahora, la solución a ese conflicto no es correr detrás de Trump y llenar de marines venezolanos. Veamos el hilo de tweets del portal Venezuela La Tabla sobre las gestiones del presidente de Argentina, Alberto Fernández, contra Venezuela. En México apenas salió electo, mientras le hablaba chiquito al representante del Fondo Monetario Internacional, el cubano batistero, Mauricio Claver Carone, quien en la actualidad representa a Donald Trump, ya que es el jefe de asuntos semiféricos para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, nada menos. El pasado 6 de noviembre de 2019, el electo presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió en Ciudad de México con Mauricio Claver Carone, director de asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Sin nada que esconder, la foto salió con crédito del frente de todos. Eso significa que algunos quieren verse fotografiado con otros y otros con ninguno. Esto lo vimos ya, lo hemos leído, lo hemos señalado, y mientras la fase pública de la gira mexicana aseguraba compartir con el presidente de México, López Obrador, la misma visión, cita textual, sobre América Latina y medios como ABC advertían de una reconstrucción del eje progresista. Alberto Fernández agendaba con una sonrisa misteriosa la situación del enviado, nada menos que de Donald Trump, del energúmeno de la Casa Blanca. Bueno, Claver, de origen cubano, y aparte del lobby contrarrevolucionario, además de ser figura más importante de agencia de seguridad nacional para el hemisferio occidental, habiendo sido de origen cubano, es asistente especial del energúmeno de la Casa Blanca, el presidente Trump, desde 2018, y en tal sentido, un impulsor principal del proyecto Guaidó para Venezuela. Bueno, por efectos de Argentina, además Claver es muy relevante que actuó como director de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional en la estructuración del crédito stand-by por 57 mil millones de dólares aprobado a Argentina durante el gobierno de Macri. Y México, según nota del diario argentino La Nación, incluyó consultas sobre la postura ante la situación en Venezuela, la posibilidad de que Estados Unidos colabore con la negociación con el Fondo Monetario Internacional y los conflictos sociales en América Latina, no precisamente para apoyarlos. Esto hay que tenerlo en cuenta. No precisamente para apoyarlos. Y esto queda claramente establecido quién es quién y de qué lado están los que se suponía que eran de la patria grande. En este contexto hay que leer la reunión de anoche 25 de noviembre de Fernández con Enrique Iglesias, asesor especial de la Unión Europea para Venezuela. El presidente cree que hay una crisis, que la situación se debe resolver con negociación y que se necesita la acción multilateral. Esto es lo que dice este tuit. Habida cuenta de esto, cortesía del chapucero, el Fondo Monetario Internacional saca las uñas y da un golpe mortal a la Argentina. ¿Le mintieron de nuevo al presidente? Veamos. ...a pagar toda la gigantesca, enorme y monumental deuda que contrayeron Macri desde el gobierno pasado. Cuéntanos hoy. Así es, Nacho. Fíjate que ha habido durante todos, desde que Alberto Fernández era presidente electo de Argentina todos estos meses por lo menos unos cuatro o cinco meses y después de que tomó posesión en diciembre pasado los últimos dos meses ha estado muy dinámico. Vimos incluso una gira que él hizo por toda Europa tratando de convencer a Ángela Merkel a varios gente en el mundo, a varios presidentes se reunió con Emmanuel Macron. En fin, para que lo ayuden, para que le echen la mano porque el Fondo Monetario Internacional ya iban a empezar las negociaciones y estas negociaciones ya han empezado este día, Nacho. Formalmente el Fondo Monetario Internacional ha desembarcado en Buenos Aires para llevar a cabo las negociaciones por la deuda argentina y bueno, ya están a la mesa. Esta es la novedad, Nacho, es que ya el miércoles inició una misión técnica que arrancan unas intensas negociaciones entre un país sumido en la quiebra absoluta por las políticas neoliberales y que quiere negociar con el organismo peor neoliberal que hay. Entonces, durante una semana, Nacho, las partes analizarán las cuentas del gobierno y las posibilidades prácticas de que haya un nuevo plan de pagos. Entonces, que vuelva un poco sustentable, Nacho, esta deuda de 44 mil millones de dólares que les dejó Mauricio Macri desde 2018. Y aparte, ¿dónde quedó esa lana? Nadie sabe. No me quedó toda esa lana porque Argentina está en una crisis económica, no hay desarrollo en infraestructura, no hay nada. Se esfumó. Sí, y el problema de Argentina es que también necesita el apoyo del FMI porque tiene la negociación con los acreedores privados que para este año le están exigiendo 37 mil millones de dólares. O sea, ¿debe 44 mil al FMI más 37 mil? O sea, debe casi 80 mil millones de dólares. Argentina debe hasta la risa como se dice, entonces, están metidos en un aprieto y hay ya algunas posturas que verdaderamente son deplorables como esta que ha emitido el FMI. Bueno, hay que recordar que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, que digamos es la segunda mujer que está detrás de Alberto Fernández, pues ella le dijo al FMI que querían hacer una quita, pues, ahí que querían bajarle un poquito. Fernández está en la idea de que el plan de pagos de flexibilizar un poco, pero Cristina Fernández se fue un poquito más y le dijo no, le vas a tener que mochar a la deuda. Pero, el FMI no le gusta absolutamente para nada, Nacho, y sacaron esta información de que para nada, de ninguna manera, ni un solo peso. El FMI rechazó que pueda haber una quita en la deuda esta de 44 mil millones de dólares que mantiene con Argentina, fue lo que dijo el portavoz Gary Rice. Dijo, la quita no está permitida por los estatutos y no solo en el caso de la Argentina, señaló el representante durante una rueda de prensa. Llegándose a negociar, Nacho, sentándose y diciéndole a la gente no estamos a bajar nada. Acaso, te vamos a igual a refinanciar, ¿no? O sea, te voy a, como dicen los bancos, te voy a agarrar tu deuda y bueno, me ibas a pagar en 20 años, ahora vas a pagar más, te voy a bajar un poquito los pagos, lo que quieran y manden, pero siguen, van a seguir de todos modos los argentinos pues ahí secuestrados por el FMI por mucho tiempo y obviamente también, aparte, obligue el FMI que pongan en garantía activos, ¿no? riquezas naturales, que también empiecen estas políticas neoliberales como bajar los sueldos, aumentar los impuestos, privatizar bienes públicos, entonces, toda esta receta, sí, bueno, eso es lo que hace, ¿no? Fondo Monetario Internacional y bueno, mira, te voy a dar chance de que me pagues en poquito más de plazo, pero tienes que hacer toda esta serie de cosas, unas condiciones que en el 99% de los casos son en contra de la población con menos recursos y son a favor de los enormes intereses millonarios de las élites neoliberales en Argentina y obviamente de Estados Unidos. Condiciones leoninas, fíjate que, claro que Cristina Fernández lo que dijo, bueno, dice, los estatutos no permiten una quita, lo prohíben, pero también prohíben prestar para fuga de capitales, porque el gobierno de Alberto Fernández está señalando de manera muy clara que el responsable de la crisis que hay en Argentina es el Fondo Monetario Internacional, que se amafiaron con Macri y que evidentemente vieron que iba a venir un problema y no hizo nada absolutamente el FMI, aunque el portavoz del FMI dijo este jueves que no violaron ninguna de las reglas del fondo, que ellos todo fue legal, aunque sin moral, como evidentemente es. Y hay que señalar que el gobierno de Alberto Fernández pasó el 12 de febrero en el Congreso un proyecto sobre la restauración de sostenibilidad de la deuda externa que permite renegociar los vencimientos de los títulos públicos emitidos bajo la legislación extranjera. Entonces, Alberto Fernández tratando de sortear un poco un problema grave, pero el FMI monetario internacional fíjate que hubo muchos intentos de Fernández, ha habido muchos intentos internacionales porque lo ayuden, incluso a Trump le había dicho que le iba a echar la mano, pero hay un área. Yo leí, ¿quién le quería a Trump? Yo leí el año pasado una información en el sentido de que cuando se sentaron por primera vez ante los cargados del FMI, monetario, todavía estaba Cristín Lagarde y lo que dijo una de las asesoras de Alberto Fernández en aquel momento es, dijo, son verdaderamente rapaces, o sea, se sientan a la mesa a destruirte completamente y pues Fernández pasó estos últimos cuatro o cinco meses desde que era presidente electo, te digo, tratando de buscar apoyos y este jueves se ha enfrentado a la dura rebeldía de Nacho de que verdaderamente son rapaces al sentarse a la mesa, no le van a dar ninguna concesión a la Argentina absolutamente para nada. Sí, claro, y también creo que el hecho de estar confiando con los países que han empoderado al FMI, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, etcétera, pues no es la mejor, no es la estrategia correcta para intentar negociar con el FMI, o sea, son precisamente estos países los que financian al FMI y también a condición de apropiarse o de hacer golpes financieros, por así decirlo, a estos países con, sí, con muchas carencias sociales, pero con grandes riquezas naturales. la verdad es que yo creo que Fernández si sigue todo esto ya tiene la opción, ya también la otra vez vi una nota de ese tipo, porque el Banco de China quiere financiar un poco o en gran medida la deuda que tiene con el FMI. Claro, vas a quedarte endeudado un poco con los chinos, pero los chinos son creo que menos rapaces que los neoliberales, porque los chinos tienen una idea distinta de las deudas, tienen la idea de bueno, te doy esta lana, pero te ayuda a construir puertos, aeropuertos, infraestructura, carreteras, para construir, debemos recordar la llamada nueva ruta de la seda. Entonces, es un distinto concepto, porque el endeudamiento del FMI es para apropiarse de los bienes nacionales, ¿no? Es una especie de colonización moderna, financiera, y los chinos no veo que tengan esta intención de colonizar el mundo, tienen una intención de expandirse a todo el mundo, pero como lo vemos en algunos países de África, donde los chinos tienen mucha influencia, o sea, ellos dicen, bueno, si les va bien este país y van a comprar mis mercancías, perfecto, pero no quiero yo controlar los países, su sistema democrático en poner gobiernos íteres. Ahí sí hay distintas, ahí sí hay esas diferencias entre uno y otro. Sí, y fíjate que se pensó que con la llegada de Cristalina Georgieva, la nueva presidenta del FMI, pues sí va a ser un poquito más blandita que la Cristalina Agar, que verdaderamente es una fiel en esos asuntos no liberales, pero no, la verdad es que esta posición que han adoptado viene también de parte de todo el fondo, es decir, toda la estructura del fondo pero las intactas son los mismos y finalmente la Cristalina Agar se fue a Europa, a la Unión Europea y desde donde pues evidentemente va a bloquear los esfuerzos argentinos por negociar con el FMI. Entonces, pero sí, unas malas noticias para Alberto Fernández y Argentina apenas recién inician la negociación este jueves. Y ya le dijeron que lo que quieren no van a obtenerlo. Ya le dijeron que de ninguna manera les van a dejar de pagar lo que deben así de plano, o sea, con esa posición ¿qué otra salida tienen? Es un poco como los prestamisas estos de los mafiosos, ¿no? O sea, pues no me pagas te rompo las piernas. Bueno, ya vimos algo pero ahora hay algo mucho más interesante. Geraldina Colotti, periodista, escritora, cuentista, novelista, ensayista y poetiza. Corresponsal en Europa de Resumen Latinoamericano del Semanario del Partido Socialista Unido de Venezuela PSV 4F pertenece a la red de intelectuales y artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, también la Brigada Internacional de la Comunicación Solidaria BRICS del PSV, para quienes no lo saben, Partido Socialista Unido de Venezuela, al Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular con IOCOP y aquí la tenemos y nos comentará sobre Bella Ciao, el himno antifascista italiano. Bienvenida, querida, no se te ocurra ponerte de pie, eso no le corresponde a las damas, me corresponde a mí. Evidentemente. Qué gusto tenerte a bordo. Cuéntame, de todo lo que llevas dentro, creativa, siempre renovada, ¿qué te parece esta situación que estamos viviendo? Todavía estoy inspirado por el Bella Ciao. Sí, bueno, porque esto es el febrero de la historia insurgente, de alguna manera, la historia de los prósteres por Venezuela, la historia recién, nosotros también en Italia, en Europa, hemos tenido una historia insurgente que, a diferencia de lo que pasó en Venezuela, ha sido totalmente ocultada. En este febrero, nosotros celebramos también nuestros mártires. Y cuando digo nosotros, desafortunadamente, no es un compartir con la sociedad, porque no ha habido un balance de lo que pasó en el siglo de antes. Esto es una de las principales razones por las cuales los jóvenes hoy, en los países capitalistas, se encuentran desamparados, no reconocen su próceres, no reconocen la historia del socialismo y se van detrás de falsas banderas también. Yo me acuerdo que cuando he oído Belachau aquí, en una de las tantas veces, éramos en la Asamblea Nacional, abajo, había un grupo de exguerrilleros, de familiares, de movimientos populares, porque se acababa de aprobar la ley contra el olvido, que es una ley extraordinaria, yo pienso única, que no ha habido alguno proceso de conciliación en toda América Latina. Ese concepto nunca ha sido aceptado en América Latina, la ley contra el olvido. Exacto, porque en Venezuela se ha reivindicado hasta el final la lucha contra la democracia camuflada, la necesidad, la dignidad de los pueblos que tienen derecho a su rebeldía, hasta contra la democracia camuflada y hasta llegar a la lucha armada como pasó en Venezuela después la caída del dictador Marco Pérez Jiménez y la clausura de los espacios de la posibilidad de un cambio verdadero como había pasado en 1959 a Cuba con la victoria de la revolución. En Italia también pasó eso, porque por 20 años casi, desde 1970 a la izquierda del entonces Partido Comunista que aún no reconoce la posibilidad de intentar cambiar las cosas haciendo una revolución y después tampoco con la posibilidad de ir al gobierno solo, sino pensando en una alianza que había, digamos, que podía hacer volver atrás toda esta radicalidad general que era después del tiempo de Che Guevara la lucha contra el Vietnam y todo. Y habiendo perdido la influencia militar y económica del norte de África. Naturalmente, naturalmente empezaban a, digamos, a volver atrás todas las grandes aspiraciones de las independencias, pero ha sido el siglo, lo de antes, ha sido el siglo de la posibilidad de una guerra sin cuartel entre el, ante el nazifascismo. De ahí sale la canción italiana Bella Ciao, ¿no? Pero después del siglo de las independencias, del siglo de la revolución. Y aquella otra que decía facetame el sol irugano y per bandiera va a importar el italiano y faccio de combatimento. Sí, sí. ¿Cuánta actualidad hay en la, en esta guerra sin cuartel que se ha, que se ha dado en el siglo de antes? Porque todo lo que no ha sido resuelto, la psicanálisis lo, 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 lo aprende, vuelve de una manera totalmente distorsionada. Estamos en un, ahorita, en un mundo de grande barbaridad que no hace pensar que no hay ideología, ¿no? Que nosotros seremos más livianos si nos liberamos de lo que es la contraposición y la lucha de clase. Pero eso es una gran mentira que no están diciendo porque la pejor de las ideologías es la que dice que hay un fin de la ideología porque al contrario la burguesía está haciendo su batalla de las ideas y con Venezuela lo vemos a 360 grados, ¿no? A mí me parece que si se anulan las ideologías, se anulan también una serie de escalas de valores éticos sociales, ¿no? Claro, claro, pero cada, sobre todo, cada idea, cada pensamiento es una consecuencia de la posición que los seres humanos tienen en el mundo, ¿no? En la lucha de clase. Como demócrata cristiano es lo que yo siento y me parece que eso tiene varias lecturas según los países, pero yo vengo de una democracia cristiana que era bien izquierda en Uruguay, ¿no? De hecho, fuimos los primeros en plantear el Frente Amplio. Claro, porque eso, cada país tiene su historia, ¿no? Nosotros, en estos siglos, después la caída de la Unión Soviética, después la destrucción de los partidos, de los grandes sindicados, hemos visto... La simbología del Muro de Berlín. Sí, hemos visto, por ejemplo, que en Italia lo ex de la democracia cristiana se pusieron en un mismo partido. Todo está en control del socialismo, evidentemente. Venezuela es un tema, un paradigma a este nivel porque ha retomado la bandera aún en un socialismo del siglo XXI que no tomó el poder con las armas, pero es el nuevo enemigo por los Estados Unidos. Es un tema de política interna por todos los países, es el símbolo de la diabolización, del miedo que tiene la burguesía sabiendo cuánto dolor siembra en el mundo el capitalismo. Es el símbolo de este gran miedo porque saben que la clase popular en Venezuela se ha organizado, Venezuela ha logrado con el comandante Chávez y con el socialismo bolivariano organizar lo que se pensaba que no se podía organizar en una unidad, lo que podemos llamar unidad de clase porque los oprimidos, los últimos, los desposeídos, los últimos de la cadena que por solito no son organizables, por solito se van, son utilizados en la guerra, son utilizados con el chantaje, que aquí son el nuevo eje de un renacimiento que a pesar de la dificultad que tenemos, pero es una esperanza. y en ese febrero rebelde, yo pienso que el mensaje que se podría entregar es que las historias insurgentes de todo el sur del mundo, porque nosotros en Europa también hemos tenido nuestro sur, se tendría que juntar también recordando que ha habido mártires en todo el lado del mundo, muchas veces mujeres que han sido a la vanguardia en la posibilidad que la libertad de todas y todos, la libertad de las mujeres, sea de nuevo al centro de un gran cambio radical. En este febrero nosotras hemos tenido la muerte en combate de una de nuestra camarada que tenía 27 años, se llamaba Vilma Mónaco, se murió en combate el 21 de febrero de 1986. Es importante porque ya la organización había casi, nació la Brigada Roja nacieron en 1970, en el 75 los carabineros mataron una otra compañera, una de las fundadoras de la Brigada Roja, Maracagol, y después... La legendaria Brigada Roja. Exacto. Tú tenías un poema que yo te pido, te ruego que nos lo recites. Ah, sí, gracias, eso es uno de los poemas, yo tengo esta mala costumbre desde que soy pequeña de hacer poema. Persevera, persevera en la mala costumbre, es un placer para nosotros. Esto es para mi compañera Vilma Mónaco que era conmigo en la máxima organismo dirigente de la organización de esta época, ¿no? Después es una larga historia también que se podría contar. A Vilma Mónaco, Cuando los pájaros disparaban a los fusiles, corríamos juntas, espalda con espalda, volaban, pero muy alto, predadores. En el cielo entra brillos rojo fuego, cubriéndose de luz en la rosal, nuestra abuela y nuestros trenes en el túnel. Ahora aquí, donde los mártires guían la diana, al ritmo alegre de nuevas capitanas, rebosante terrones de vales y flores, un ángel cansado de tantas derrotas, se pinta las alas de rojo, se une al triunfo de los oprimidos, me abren la danza tus ojos dorados. Bueno, para decir que aquí se renueva el sueño también de nuestros mártires y que sería muy importante que el ejemplo que ellos han entregado por el renacimiento de un nuevo sueño sea compartido para los jóvenes. Hoy estamos viendo todos los ejercicios de la unión cívico-militar, que es el grande eje alrededor del cual se está reconstruendo estos sueños del socialismo bolivariano. Es un sueño que es igual a lo que nosotras hemos intentado realizar, pero aún falta que se une la conciencia, se une este balance de la historia insurgente. Podemos compartir también para retomar palabras comunes, porque si el imperialismo globalizado tiene su palabra comune, porque la tiene, son los intereses comunes contra el enemigo que somos nosotros, nosotros también tenemos que hacer eso. Vemos que con respecto a la revolución bolivariana, que es un gran, gran fuego de esperanza, esto falta. Falta porque nosotros no hemos ganado, falta porque también tal vez estamos sujetos a un chantaje de lo que nos dicen, no, tú no puedes hablar de eso, tú no se puede hablar de imperialismo porque tú eres un dinosaurio, esto en Europa, y también aquí hay como un miedo que no se tenga que salir adelante sino siempre que retomar la parte más pragmática, claro que sí tiene que ser pragmático, el socialismo bolivariano puede sobrevivir solamente si tiene su conciencia como la tiene, que está en un mundo globalizado de tiburones, pero el comandante Chávez todo el proceso bolivariano nos ha enseñado que se tiene que osar, se tiene que salir adelante en los momentos cuando más uno se siente encerclado, eso es muy importante también porque en ese momento hay una batalla, una campaña terrible en todos los medios para evitar que el mensaje fuerte de la revolución bolivariana que de un lado es, como decía en estos días el presidente Nicolás Maduro es de gran pragmatismo porque se tiene que sobrevivir y hacer que este pueblo no vuelva atrás en sus grandes logros, pero del otro lado tiene que ser muy de perspectiva, tiene que tener el corajo de su propio sueño, los sueños como se está viendo en estos días reposan también sus alas rojas que uno tiene que reivindicar sin miedo, sin miedo porque la palabra nuestra del socialismo, los conceptos del socialismo, del marxismo y de esta revolución que es feminista y socialista son generales, son universales, no es verdad que es una cosa de un solo país, no es verdad que es una sola cosa de poca persona, vamos aquí de nuevo hasta el 8 de marzo, vamos hasta la batalla de los puentes del año pasado, en un momento de grandísimos ataques, es muy importante que la palabra del socialismo sea de todas y todos. Te invito a que sigas disfrutando del sol del Caribe, te cae maravillosamente bien, esa piel dice algo y ha sido un honor tenerte aquí, pero me niego a despedirte si no es compartiendo música, señor director, algo tenemos que compartir aquí, ah, pero por favor, alto atrás, alto atrás, el 4F, esto es en esa patria, muéstralo, esto es el periódico, porque estuvimos a la guaira en este domingo a propósito del sol, una pequeña patrulla del 4F, viendo los ejercicios de la unidad, unión cívico-militar, tenemos un general importante, muy patriota al mando de esa gobernación, absolutamente, que hizo cosas extraordinarias, le ha cambiado la cara, García Carneiro, método, todo, seguridad, una muestra, tranquilidad, que se puede hacer, sí, 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 de verdad, estuvimos bajo, y un nuevo estadio de béisbol que es un ejemplo, parece un sacado de Walt Disney. Sí, hemos visto una muestra con la, digamos, la feria del turismo que se abrió ahí, lo extraordinario que no se conoce que hay en este país, que no se conoce que se construye en el día a día con todo esto, héroe, heroína del día a día que son lo más bello que tiene esta revolución. Muchos países que no tienen ni de cerca lo que tiene Venezuela promocionan más su turismo en algún aspecto. Bueno, señor director, tenemos música muy significativa. Adelante, operador de audio, compañero. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. partida, 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 me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Caba una fosa en la montaña, oh, vela chao, vela chao, vela chao. Caba una fosa en la montaña, a la sombra de una flor. Así la gente, cuando la vea, oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Así la gente, cuando la vea, gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero, oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Es la historia de un guerrillero, muerto por la libertad. He puesto el fiore del partidiano, oh, vela chao, vela chao, vela chao.